Pastelería Sin Secretos Tenemos hoy un programa donde vamos a trabajar con chocolate ese alimento tan preciado y que tanto distingue a la pastelería y vamos a trabajar en principio con chocolate blanco y después una preparación con chocolate oscuro donde van a ser así dos preparaciones super interesantes Para esta primera parte del programa lo que hicimos fue un cheesecake de chocolate blanco con una base oscura que yo lo tengo ya horneado, descansado y frío y que lo voy a terminar decorando Ustedes ven el color que toma a veces en el horno lo voy a terminar con un poco de crema batida con azúcar una crema chantilly por encima y algunas grosellas coloradas entonces una combinación para una preparación tan grasa como es el cheesecake y más con el agregado de chocolate blanco es buscar alguna fruta de frutas rojas que combina muy bien para esto Para las grosellas coloradas siempre voy a poner alguna de esas jaleas abrillantadoras en frío o una mermelada de damascos un poco de las grosellas coloradas o grosellas rojas las vamos a abrillantar no se olviden que esas jaleas son dulces entonces les dan el sabor que yo quiero buscar vamos a ponerlos por encima recuerden si no tienen una jalea brillantadora cualquier jalea, en este caso puede ser de membrillos o de damascos o de manzanas que son las que más existen son las más claritas para mezclarlas con las grosellas coloradas queda impecable el aspecto y el sabor es muy rico de este cheesecake voy a la mesa entonces con la preparación después lo vamos a cortar para que vean como es el interior y ustedes saben que todo cheesecake siempre tiene una base sobre la cual después se agrega una crema entonces para hacer la base vamos a ver la Nancy que nos va a contar de que se trata bueno entonces yo les voy a preparar la base que nos había contado Osvaldo anteriormente que es lo que voy a usar para esta base galletitas de chocolate en este caso ustedes verán nosotros teníamos galletitas rellenas nos tomamos el trabajo de sacarles este relleno ¿por qué? porque esta materia grasa que tendrían cuando nosotros la ponemos al horno a cocción no quedaría bien entonces voy colocando en la procesadora todas las galletitas le voy a agregar manteca y azúcar de esta forma, bueno, vamos a procesar bien vamos a lograr un polvo de esta forma como vemos las procesamos perfectamente y simplemente lo que voy a hacer es colocarla en el molde y aplastar con la base de una cuchara ahí estamos con cuidado sacamos ahí está, muy bien traigo el molde y ya como les decía colocamos toda la base directamente en el molde y lo vamos a presionar así muy bien es simple es súper rico podrían utilizar galletitas que no tengan relleno así no se toman el trabajo de sacarlo como nosotros y bueno estamos así esperando y si no pueden las clásicas las graham las claras pero la idea es dar un poco el contraste exactamente con esta base ustedes pueden hacer dos cosas o pueden llevarla al horno diez minutos y después enfriarla eso en el caso de que cocinen el cheesecake a baño maría o bien pueden dejarlo así en crudo colocar el relleno y llevar todo a un horno clásico sin baño maría de oro yo voy a hacer el relleno para el cheesecake para ese relleno necesito queso el cheesecake es queso fundamentalmente un queso tipo cream cheese puede ser tipo filadelfia o esos cream cheese más pesados a los cuales le voy a agregar azúcar para que el azúcar vaya disolviendo sus granitos en el interior de la preparación es una buena cantidad de queso para este cheesecake que después lógicamente rinde muchísimas porciones entonces esto lo unimos si ustedes no lo tienen a esta temperatura que lo pueden trabajar lo tienen que ir aplastando con una espátula hasta que logren esta consistencia más cremosa para poder trabajar que otra cosa va a incorporar va a incorporar huevos a la preparación entonces estos huevos los vamos a ir agregando de a poco y yo lo que tengo fundiendo baño maría es chocolate blanco recuerden que para fundir chocolate siempre hay que picarlo lo tienen que poner en un bol que no toque el agua caliente y el agua debe haber llegado a temperatura de hervor y luego la apagamos entonces de esa manera esto está incorporado vamos entonces al baño maría a ver que pasa con el chocolate nosotros tenemos como les dije un bol que no toca el agua el agua había hervido y ahí la detuvimos el chocolate como ven está fundido yo lo dejé a propósito así sin tocarlo para que vean de que forma está y ahora le voy a agregar crema de leche para que esto se una van a ver como cambia el aspecto ustedes saben que los chocolates no se soportan muchas materias extrañas y van a ver el cambio que hace esto de a poco le voy a pedir a Pablo si me alcanza un batidor ven que es como que se corta absolutamente todo pero hay que seguirlo mezclando vamos a sacarlo de acá para que lo vean un poco mejor mejor voy a ir acá a la mezclada y entonces van a ver como la preparación de a poco se va a formar como parece como una grasa o como una preparación más que empieza a alargar un líquido en ese punto es cuando yo ven que está como más más cortado y tienen como un líquido que va soltando ahí que es la materia grasa la manteca del cacao ahí le voy a empezar a incorporar entonces esta parte una parte de esto de a poco todo no porque está un poco más frío entonces no va a tolerarlo y ahí empieza ven a unirse nuevamente con energía porque a veces se asustan y dicen uy esto lo tengo que tirar todo porque no va a quedar bien y no la preparación después va a tomar la cuestión es que el chocolate no se soporta tantas cosas vamos a agregarle el resto de la preparación y vamos a unirlo chocolate siempre trabajamos con chocolate cobertura es chocolate blanco pero cobertura unimos todo y esto lo vamos a poner sobre la masa que recuerden les di dos opciones para la masa puede ser que esté cocida 10 minutos en un horno a 180 grados y después enfriada o bien puede estar la masa directamente tal cual nosotros la hicimos entonces recuerdan el queso crema con el azúcar si ustedes tienen tiempo lo baten 3-4 minutos para que funda ese azúcar incorporamos después los huevos y por último el chocolate con la crema bien plano el relleno el molde está enmantecado en las paredes y es un típico molde de cheesecake por el broche que tiene al costado es un clásico molde de los que se utilizan para estas tortas de queso las tortas de queso fueron originarias de la antigua Grecia pues es una torta que tiene muchísimas calorías como para poder entrenar a los atletas que formaban parte de las olimpiadas después pasaron a Alemania y de Alemania colonizaron Estados Unidos entonces hay muchas tortas de queso tanto alemanas como judías que forman parte de la pastelería típica de Estados Unidos esta torta yo la puedo poner en baño María en este caso va a llevar una hora y media de horno o la puedo llevar a horno directo pero a 160 grados durante aproximadamente unos 40 a 45 minutos vamos al horno la vamos a llevar ahí y un detalle es que una vez que la torta está lista que está fija que parece un flan en el medio todavía está así un poco latiendo yo la tengo que apagar el horno sacar el gran calor del horno y dejarla en el interior durante una hora más para que toda la torta se asiente y así quede bien después a la heladera y la desmoldamos vamos a anotar la receta para este cheesecake de chocolate blanco en este caso con grosellas coloradas como las ven por encima que les va a dar un toque impegable tenemos para la base 300 gramos de galletitas de chocolate 100 gramos de manteca 50 gramos de azúcar para el relleno 250 gramos de chocolate blanco 60 gramos de crema de leche 1 kilo de queso filadelfia 200 gramos de azúcar y 3 huevos y después si queremos decoramos con la jarea abrillantadora y algunas frutas coloradas entonces ahí lo tenemos nosotros le pusimos unas plaquitas de chocolate blanco por los costados y bueno nosotros ahora yo me voy a cortar el cheesecake nosotros vamos a la pausa y cuando volvamos a la pausa otro postre muy muy rico con chocolate en este caso oscuro no 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 Amén.